El conector Leviton Atlas X1 ofrece una amplia gama de características para permitir la instalación rápida. El conector permite instalaciones simples y previsibles para ahorrar tiempo y reducir costos de mano de obra. También con la forma idéntico, aprende solo un proceso de la terminación a través de categoría 5E, 6A y más allá. En caso de que la determinación sería necesaria, las palacas de apertura innovadoras ahorran tiempo y simplifican a las determinaciones. El conector Atlas X1 permite instalaciones rápidas y sencillas, proporcionando ahorros significativos de mano de obra. Para obtener más información acerca de cómo el Atlas X1 facilita la simplificación de instalaciones, visite leviton.com de la canal Atlas X1. ¡Gracias! ¡Gracias!